El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTB. RTBC, sentimos a Colombia. Tres hombres en barrera, me gusta este tiro libre para James. Pasa en el rebote. Me gusta este tiro libre de James, le pega James, balón, ¡qué golazo! Un nuevo triunfo y vamos rumbo a eso que nos pusimos como objetivo en Brasil en el 2014. ¡Ojo viene Falcao, gol de Colombia! La semana tuvo ese sabor de victoria, de triunfo de la selección y de buenas noticias. Beneficios económicos para los más pobres de la tercera edad. Sería una buena obra que hiciera el gobierno con la gente que sí lo necesita. Lanzamiento de la política de equidad para las mujeres. Se necesitan estas políticas para poder defender nuestros derechos. Reconocimiento para los bomberos con una ley especial. Y la aprobación de recursos de las regalías para la región Caribe. Se va de atrás, piendeo, ¡golazo! Una presentación muy especial a los tres que metieron el gol. A James. Me gusta este tiro libre de Cámeres, pega James, balón, ¡qué golazo! A Falcao. ¡Ojo viene Falcao, gol de Colombia! Y a Teo. ¡Se va de atrás, piendeo, ¡golazo! Profesor Peckerman. ¿Cómo le va? ¡Qué alegría! Pues muy contentos, muy contentos. Quería felicitarlo de todo corazón a nombre mío, de mi familia, del gobierno y de los 46 millones de colombianos. Colombia está en el segundo lugar de la tabla con 13 puntos después de Argentina. Todavía faltan nueve partidos. Realmente un partido impecable, un nuevo triunfo y vamos rumbo a eso que nos pusimos como objetivo en Brasil en el 2014. Muchas gracias, espero que lo disfruten. Gracias, yo le paso el saludo a los jugadores. Y bueno, me imagino que estaba con la camiseta. Estamos todos con la camiseta y todos apoyando al profesor Peckerman. Muchas felicitaciones y le mandamos un abrazo muy cariñoso y muy especial. Yo creo que si continúan así, si van a clasificar al mundial. Sobre todo tenemos gente joven, jugadores que luchan por su camiseta, por el país y jugadores que triunfan en el exterior sobre todo. Pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tener una selección que realmente demostró de qué está hecho. Más de 500 personas estuvieron presentes en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, acá en Bogotá, en el lanzamiento de los lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género. Fue un proceso amplio, de gran magnitud, hecho con mucha rigurosidad y atención al detalle para armar bien esta política. Gina fue una de las 42 mujeres atacadas con líquidos inflamables en el año 2011. Realmente es muy importante para la causa que estoy defendiendo y para todas las causas de las mujeres que son violentadas de alguna manera. Y bueno, y para todas las mujeres en general. Este trabajo participativo fue acompañado y valorado por las Naciones Unidas. Ahora, para que esto sea una realidad, habrá que trabajar fuerte. El gobierno hará su parte, el parlamento lo propio, porque habrá que aprobar presupuestos que lo hagan real. Un privilegio presenciar cómo se hace historia. Ser testigo de un momento de trascendencia para la condición y las esperanzas de las mujeres y niñas de Colombia. Necesitamos sensibilización de la sociedad y sobre todo del Estado colombiano para que las cosas que vienen pasando en cuanto a la violencia contra las mujeres dejen ya de ser. Los ocho principios que rigen la política son La igualdad y la no discriminación El reconocimiento de la diversidad El diálogo entre las culturas La autonomía y el empoderamiento La solidaridad La corresponsabilidad La participación Y la sostenibilidad A partir de ahí Se van a ejecutar estrategias Para que las mujeres tengan Plena participación en el mercado laboral Con igualdad de oportunidades Y puedan conciliar La vida familiar Con la vida laboral Creo que Si ya se habla más de violencias contra las mujeres En parte gracias a los medios Que por fin Están mostrando eso Es más, mostrando Lo que está pasando con las mujeres Florence Thomas Llegó en el año 1967 a Colombia Y desde entonces Ha trabajado por los derechos de las mujeres en el país Vamos a estar muy atentas Todo el movimiento social de mujeres Para que se cumpla Para que realmente dé resultados Hay mucho que hacer Porque pues sabemos que este país Atravesado por el conflicto armado Pues sabemos que Una guerra siempre vulnera Todos los derechos de las mujeres Para que esta política pueda ser efectiva Con presupuesto propio Se convertirá en el mes de noviembre En documento COMPES Con las mujeres Y por las mujeres Colombia puede Muchas gracias Ella es Michelle Bachelet Expresidenta de Chile Y ahora Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas Y directora ejecutiva de ONU Mujeres En su paso por Colombia Además de ser invitada especial Al lanzamiento de la política de equidad de género No estuvo ni un minuto sola Recibió todo el cariño de sus admiradores Lo primero que yo puedo decir es ¿Quién podría perderse esta capacidad? Este potencial Esta tremenda fuerza, talento Energía y creatividad de las mujeres colombianas Y creo que esta política expresa la voluntad De no perderse ni una de esas mujeres De otorgarle a esas mujeres Todos los derechos y las oportunidades En este lugar El Salón Bolívar de la Casa de Nariño Nueve desmovilizados de las antiguas AUC Se comprometieron a responder Al Centro de Memoria Histórica Varias preguntas Entre ellas ¿Quiénes son? ¿A qué estructuras pertenecieron? ¿Dónde operaban? ¿Y qué hicieron? ¿Cuándo hacían parte de este grupo ilegal? Después de esta firma Cada uno de ellos será llamado A una entrevista personal Y será requerido Hasta que el centro considere conveniente Lo que queremos es enviar Una señal De las muchas señales Que requiere el país en este momento Para ir encauzando Todo lo que estamos haciendo Hacia un objetivo fundamental Y es lograr la paz 14.000 desmovilizados de las AUC Desde el 2006 Están habilitados Para estos testimonios De los cuales 3.500 han firmado Y 7.000 están en verificación El testimonio Para aclarar la verdad De lo que sucedió En muchas zonas del país Es requisito Para que ellos reciban Beneficios De la ley 1424 De 2010 En Colombia En los últimos 10 años Más de 50.000 personas Han dejado las armas Y esas personas Están en proceso De reintegración Aún hay 34.000 Que están en proceso De reintegración Ahí sí hago un llamado A la población civil A la opinión pública Colombiana Que respaldemos A estas personas Que la mayoría De los desmovilizados Son personas Que han cambiado Que se han rehabilitado Y que están contribuyendo A la construcción De una nueva Colombia Esta ley Solo aplica Para desmovilizados Que hubieran incurrido Únicamente En los delitos De concierto Para delinquir Simple o agravado Utilización ilegal De uniformes E insignias Utilización ilícita De equipos Transmisores O receptores Y porte ilegal De armas de fuego O municiones De uso privativo De las fuerzas armadas O de defensa personal Y de acuerdo Con la corte constitucional Sus declaraciones De verdad histórica No podrán usarse Judicialmente En contra de las personas Que den su testimonio Pocos países Creo que en el mundo Han tenido que afrontar Procesos como los nuestros En medio del propio conflicto Porque muchos Terminan el conflicto Y comienzan con La reparación de las víctimas Comienzan con La reintegración Pero nosotros Creo que somos De los únicos O el único país del mundo Que lo está haciendo Casi que de forma simultánea Los reinsertados Se comprometen también A no delinquir Después de su desmovilización Realizar actividades De servicio social Con las comunidades Que los acojan Y reparar Los daños ocasionados Con sus delitos Nosotros recibimos Desmovilizados Todos los días Y son desmovilizados Individuales Entre dos y tres Desmovilizados De los grupos De las FARC Y del ELN Entonces el proceso De reintegración Es un proceso vivo Y nosotros estamos Siempre listos Para recibir más colombianos Estamos acá Porque hemos tenido Un proceso Digamos una ruta Impecable Cada quien está aquí Porque quiso Sin representación De nadie En la medida En que uno Se dé cuenta De lo que sucedió De los horrores Por los cuales Pasaron tantos colombianos Eso ayuda enormemente A que no vuelva A suceder A la no repetición En el Parque Tercer Milenio De Bogotá Fue presentada La nueva ley General de bomberos Que reconoce La labor De 350 mil Integrantes De las organizaciones De socorro Del país Como una actividad Profesional Los bomberos Tendrán Seguro de vida Seguro social Y una dirección Nacional Entre otros beneficios Con casco y chaleco Fue recibido Por los bomberos De Colombia Y como uno De ellos El presidente Destacó su heroísmo Y recalcó La necesidad De apoyar su labor Señor presidente Los bomberos Los reconocemos Como jefe supremo De nuestro grupo Operativo No vuelan Ni tienen Super velocidad O super fuerza Pero cuentan Con otra clase De superpoderes Determinación De acero Y generosidad A toda prueba Tanta generosidad Que en Cumbal Nariño Para pagar el arriendo De la estación De bomberos Cada uno de ellos Aporta la mitad De su jornal Y eso sucedía Hasta este año En casi todo el país Ya no veremos Esa imagen De bomberos Organizando rifas Para comprar Uniformes Ustedes merecen Consideración El fondo nacional De bomberos Recibirá 25 mil millones De pesos Provenientes Del presupuesto Nacional Además del 2% De las pólizas Vendidas Por las empresas Aseguradoras Del país Con lo cual Ascendería A un recaudo De 50 mil millones De pesos En el primer año De implementación En este momento Se da una estructura Administrativa Con autonomía Administrativa Y financiera Que va a permitir Que se visionen Los cuerpos De bomberos Del país Para que realmente Suplan Las necesidades Que hay En todo nivel Esto lo que nos permite Es tener un fortalecimiento Y un crecimiento Y una mejora De las relaciones Entre todos los organismos No solamente bomberos Sino todos los organismos Gerardo Martínez Riveros Jefe del Distrito 2 Del Cuerpo Oficial De Bomberos De Bogotá Resaltó las garantías Que recibirán Con la aprobación De la ley Los bomberos De Colombia De alguna manera Han sido Los grandes olvidados En las estructuras De la seguridad Para Colombia Y en ese sentido Se ha orientado La ley Para fortalecerlos Esa precariedad Ese trabajo heroico Con las uñas Es lo que vamos A cambiar Desde el mes de diciembre Comenzará a funcionar Un sistema Para que las personas Que trabajen Y ganan menos Del mínimo Puedan ahorrar Para su vejez Con ayuda Del Estado Si una persona Que tiene Un trabajo Logra Ahorrar 100 pesos Durante todo Su Vida Laboral El Estado Le pone 20 pesos Y esos 120 pesos Se van A dividir Para darle Una Renta A esa persona Y tenga Algún tipo De ingreso El aporte Del 20% Del Estado Para este beneficio Económico Periódico Lo manejará Colpensiones Y será efectivo Cuando la persona Cumpla 65 años 6.9 millones De colombianos De los niveles 1, 2 y 3 Del CISBEN Se beneficiarán En los próximos 20 años De los beneficios Económicos Periódicos Quédese con Semana Presidencial Hoy Los colombianos Podemos decir Que cada día Más extranjeros Nos visitan Y que aquí El turismo Crece más rápido Que en el resto Del mundo Y como este Tenemos muchos Otros hechos Sorprendentes Hoy podemos decir Que en lugar De interrogante Somos respuesta La respuesta Es Colombia Visítanos En Colombia Punto Co ¿Narcotraficante John? Si yo lo único Que hago es generar Empleo ¿Damas de compañía? No Yo lo que represento Son modelos ¿Hacker Estafador Por internet? No Yo solo diseño Programas Y yo no hago Pirámides Yo solamente Le ayudo al pueblo Mijito Todos los días El rostro del crimen Se transforma Y nuestra policía Se actualiza Para desenmascararlo Policía Nacional De los colombianos Todos con el mismo corazón Continuamos con Semana Presidencial Cinco de las 20 ciudades Priorizadas por el gobierno Nacional en la política De convivencia Y seguridad ciudadana Establecieron importantes Acuerdos Tuluá Medellín Soacha Soledad Y Bucaramanga Participaron en las mesas De concertación Nación Territorio La metodología Se basó en entrevistas De 45 minutos En donde los alcaldes Plantearon la implementación De planes y proyectos Para disminuir La criminalidad Y la violencia En las calles Importante Este enlace Que hemos tenido A través de la alta Consejería de Seguridad Del doctor Lloreda Bueno Importantes acuerdos Nos vamos satisfechos Porque era lo que necesitamos Para nuestro municipio Y afortunadamente Pudimos explicar Las necesidades Y las realidades Que tiene hoy la comunidad Durante día y medio Concertaron acuerdos De cooperación Con los diferentes Ministerios y entidades Esta es la tercera ronda Para esos acuerdos De seguridad y convivencia Entre las entidades nacionales Y las entidades locales Concluida esta ronda Van a ser 15 ciudades De las 20 Las que ya habrán Realizado acuerdos Que van a llevar Básicamente A enriquecer Sus planes De seguridad y convivencia Para alcaldes Como el de Medellín Estas mesas Permiten la articulación Con el gobierno nacional Me parece que es un ejercicio Muy adecuado Para buscar Sumar esfuerzos En torno a objetivos comunes Esperamos Tener acuerdos Un bloque de acuerdos Importantes En todas las áreas Sociales De apoyo Y en las áreas Ya directas Como es el tema De fiscalía El tema de justicia El tema de policía Los acuerdos Incluyen la ampliación De la cobertura De la estrategia nacional De respuesta integral Frente al consumo De alcohol Y de drogas Habrá un aumento Significativo de cupos En el programa Competencias Ciudadanas Del Ministerio de Educación Y se inscribirán Más de 1.153 niños y niñas En el programa Súperate de Coldeportes Además Se entregarán Más de 2.000 equipos A través del programa Computadores para Educar Del Ministerio de Comunicaciones Este gobierno Desde el primer día 7 de agosto Del 2010 Lo que hemos Tratado de hacer Es Sembrar Las semillas Que nos ayuden A construir Esa paz El triángulo Del buen gobierno En los SOCAD Muestra cada semana Resultados En la distribución De regalías La región Caribe Presentó 57 proyectos Y les aprobaron 54 Que están ya listos Para adjudicar Y ejecutar Son 511 mil millones De pesos Una cifra histórica Para Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena San Andrés Y Sucre Ya como dicen La mermelada Comienza a repartirse Y que esa mermelada Realmente le sirva Al desarrollo social De los colombianos Sobre todo De los más vulnerables De los más pobres Transporte 23 proyectos Por 323 mil 409 millones De pesos Acueducto y Alcantarillado 5 proyectos Por 69 mil 116 millones De pesos Sector agropecuario 11 iniciativas Por 32 mil 768 millones De pesos Cultura y turismo 4 iniciativas Por 31 mil 116 millones De pesos Tecnología Con 2 proyectos Con 10 mil 897 millones De pesos Vivienda de interés social Con una iniciativa Por 10 mil 299 millones De pesos Mujer y primera infancia Con una iniciativa Por 7 mil 641 millones De pesos Salud Con 2 proyectos Por 2 mil 828 millones De pesos Gestión del riesgo Un proyecto Por 1 mil 372 millones De pesos Y finalmente Recintos feriales Con 2 proyectos Por 22 mil millones De pesos O sea que Vamos a ver Un flujo de recursos Muy importante Hacia esta región A partir de Los próximos 15 días Donde esperamos Que comiencen A fluir Los recursos Para ir financiando Estos proyectos Antioquia, Chocó Y Córdoba Tienen además De territorios compartidos Afinidades en muchas cosas Desde hace 8 meses Sus gobernantes Están trabajando Unidos Para el desarrollo De proyectos comunes Quibdó Fue testigo De la firma Del contrato plan Del Gran Darién Con el gobierno nacional 25 municipios Se beneficiarán Con un billón De pesos Distribuidos De esta manera 57 mil millones Para desarrollo Agropecuario Y turismo 520 mil millones Para desarrollo social 305 mil millones Para vivienda Y 142 mil millones Para infraestructura De eso se trata El desarrollo Y de eso se trata Lo que hemos llamado La prosperidad Para todos Para que Esos recursos Le lleguen Y sobre todo A los que más La necesitan Que el desarrollo Sea repartido En forma equitativa Fueron más de 650 Personas Las que participaron De este acuerdo Para la prosperidad Sobre prosperidad Regional Que se llevó a cabo En el municipio De San José De Guaviare Departamento De Guaviare 15 compromisos Fueron establecidos Entre ellos Destacamos los siguientes La unidad administrativa De consolidación territorial Junto a la gobernación Del departamento Y los alcaldes De los cuatro municipios Firmaron un acuerdo De voluntades Para convertir El Guaviare En un terreno Libre de cultivos Ilícitos De otra parte El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Va a construir Dos centros De desarrollo infantil En dos De los municipios Del departamento Uno en San José De Guaviare Y otro en Calamar Esto en desarrollo Del convenio Interinstitucional Con la Federación De Departamentos Y en asocio Con la gobernación Del Guaviare De otra parte El INVIAS Destinó 3 mil millones De pesos Para la rehabilitación De la vía San José De Calamar Para este año Y 8 mil millones De pesos Para el 2013 Esto mientras Se actualizan Los recursos Para su pavimentación También el INVIAS Va a asignar 700 millones De pesos Para cada una De las vías Terciarias Priorizadas En los cuatro Municipios Del Guaviare El IPSE Por su parte Tiene recursos Por 3 mil 900 millones De pesos Para la renovación De la infraestructura Que permita Prestar un adecuado Servicio De energía eléctrica En el área Urbana De Miraflores Estos son Los compromisos Que destacamos De este acuerdo Para la prosperidad Número 85 En el departamento Del Guaviare Desde esta cabina De radio El presidente Juan Manuel Santos Se conecta Dos veces a la semana Con los oyentes De las diferentes Regiones del país Por ejemplo Cundinamarca Y Cauca Estuvieron en línea Con el presidente Cundinamarca Es uno de los departamentos Con mayor sequía En todo el país Sus habitantes Recibieron un llamado Del presidente Santos Precisamente Para ahorrar agua Y enfrentar la sequía Por el fenómeno Del niño Para comentarle Un problema muy sensible Del municipio Y es el que tiene que ver Con el desabastecimiento De agua Dada la inmensa sequía Que estamos padeciendo Hace aproximadamente 35 días En el sector De la región Pero fundamentalmente En el municipio De Nocaima Por eso hemos Dicho desde hace Ya varios meses La importancia Para que todo el mundo Tenga conciencia De ahorrar agua Y en Cauca Uno de los departamentos Más activos Con el programa Familias en Acción Ya se ha cubierto A 13.800 familias Y se han beneficiado 21.700 menores De edad En el municipio De Corinto Marta Rivera Le preguntó Al presidente Santos Por los programas Dirigidos a los jóvenes Bachilleres La pregunta mía Es referente A los jóvenes Que salen Del grado 11 De bachiller Hace unas semanas Se aprobó Un programa nuevo Que se llama Jóvenes en Acción Que Le permite A los jóvenes Bachilleres De Las familias Que están En familias En acción Acceder A unos A un subsidio Muy importante Que son 200 mil pesos Mensuales Mientras Se capacitan En unos cursos Especiales En el Sena Quédese con Semana Presidencial Conversar sobre las cosas Que ven cuando pasean Le permite a los niños Disfrutar mejor Sus experiencias Ahí empieza su educación Para toda la vida Ahora Colombia Tiene una política educativa Para la primera infancia De la que tú también Haces parte Hoy los colombianos Podemos decir Que en 10 años Cuadruplicamos Nuestras exportaciones Y como este Tenemos muchos otros Hechos sorprendentes Hoy podemos decir Que en lugar de interrogante Somos respuesta La respuesta es Colombia Visítanos en Colombia.com Continuamos con Semana Presidencial El Ministerio de Comercio Exterior Cumplió 20 años Con un balance Más que favorable Las exportaciones Colombianas Han crecido Ocho veces Desde el año 2002 Es una gran labor En equipo La que se ha adelantado Durante todos estos años Y ha producido Grandes resultados Hoy cuando miramos Hacia atrás Vemos que Es largo el camino Que el país Ha recorrido Y benéficos Los impactos Que le ha dejado Al país Este sector Colombia Está consolidando Una agenda De negociaciones Sin precedentes Que nos integra Con el mundo Y nos abre las puertas Del acceso preferencial Permanente A nuestras empresas Estoy seguro Que los segundos 20 años Van a ser Aún mejores Porque el país Va por buen camino El país Finalmente Está siendo Relevante A nivel internacional El país Tiene un potencial Enorme Enorme En todo sentido Y depende también De nosotros De todos nosotros Que ese potencial Lo convirtamos En realidad Cafeteros Cafeteros De todas Las regiones Del país Llegaron A Popayán Para asistir A esta feria Especializada Donde compartieron Conocimientos Y recibieron Muy buenas noticias Y allí En medio En medio de sacos De café Caficultores indígenas Asociaciones De campesinos Y el símbolo Nacional Del café Colombiano Juan Valdés Se anunció La inclusión De los cafeteros En el nuevo Esquema De ahorro De protección Para la vejez Conocido Como beneficios Periódicos Económicos VEPS Así como La puesta En marcha De un seguro Especial Para proteger A los pequeños Productores Frente a eventualidades Que se puedan presentar Realmente son Pasos importantísimos En ese Esfuerzo Que la federación Y el gobierno Vienen haciendo De ahora Y de hace mucho tiempo En buscar El mayor Bienestar posible Para los cafeteros Y en Santander De Quilichao Están de fiesta Por la inauguración De un mega colegio Que abrirá sus puertas A la educación De más de Dos mil cuatrocientos Estudiantes Ellos Recibieron A la delegación Del gobierno Nacional En medio De bailes Música Y regalos El Cauca Está proporcionando Educación A las diferentes Etnias indígenas Del sector Quienes recibieron Nuevos libros Aulas computarizadas Y mesas Para estudiar ¿Y estos libros Que son? Son Que representan A nuestra comunidad Allí se resaltó El avance Del programa Del Ministerio De Educación Todos a Aprender El cual llega A 105 establecimientos Educativos Y ya está beneficiando A 60 mil niños Estudiantes En el Cauca Y se entregaron Oíjase bien 180 mil libros A estudiantes Y docentes 180 mil libros En matemáticas Y en lenguaje El gobierno Nacional En su página web Transmite en directo Todos los eventos Donde asiste El jefe de estado Lo invitamos Para que visite www.presidencia.gov.co En twitter La cuenta Arroba Infopresidencia También nos pueden conseguir En facebook.com Barra presidencia De colombia Y en youtube El canal Sí Colombia Los dejamos Con las imágenes De esta semana presidencial Hasta pronto ¿Y cómo ha sido La coordinación Con la fuerza de ellos? ¡Suscríbete al canal! Al igual que la imagen La hicimos Flexible en Gelo Tiene que buscar Las capitales Ah, las capitales ¿No? Sí Y voy a estudiar Saludurado Saludurado Sí señor ¿Y dónde? Pues todavía Estoy esperando Terminar el colegio Para mí Donde voy a estudiar Gracias por Dios Y por la patria Y hay oportunidades Muy grandes Para que rique Corona del gobernador Se hace entrega Al señor presidente De la república Por parte De los indígenas De la república ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!